Este es el sonido de la victoria. La pelota de cristal, datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast de asesoría deportiva, orientación para apostadores BetPlay. Hoy con análisis, data, números, estadísticas de tres juegos de fútbol. El suramericano sub-20 con BetPlay, la jugada oficial de la selección Colombia. La liga BetPlay, la liga con más pasión y la copa mundial de clubes de la FIFA. Bueno, Germán, empecemos analizando entonces el suramericano sub-20 que se juega con mucho éxito en Bogotá. Gran convocatoria de público en el campín y en el estadio de techo. Empecemos hablando del partido entre BetPlay, la jugada oficial de la selección Colombia. Nuevamente salda al terreno para enfrentar a Ecuador y se sacudió. Ahora sí con goles. Se enfrenta a Ecuador que no suma en este hexagonal. Bueno, ¿qué le tocaron de entrada los dos más duros? Brasil y Uruguay perdió con los dos. Así que, Germán, podría ser un partido parejo. Y ahora les contamos en las estadísticas por qué. Porque Ecuador también ha sido campeón de esta categoría en el suramericano sub-20. ¿Qué está viendo en la pelota de cristal? Y ya le cuento cuál es la cuota para el pronóstico que me pueda dar más adelante. ¿Qué está viendo en la pelota de cristal? ¿Cómo le va, Germán? Muy bien, mi estimado Andrés, gran saludo. Oiga, bien lo dice usted, ¿no? La selección de Ecuador es el vigente campeón suramericano sub-20, después de haber sido el mejor de todos por encima de Argentina, de Uruguay y de la propia Colombia, que fue cuarta en aquel torneo celebrado en Chile en el año 2019. Pero mire, ya en esta edición del suramericano, tal vez hemos confirmado que el mejor nivel del fútbol estaba en el grupo A, donde a Colombia le tocó disputar partidos tan difíciles como contra Brasil, Argentina, Paraguay, Perú. En el grupo B, Uruguay dominó y en este hexagonal final está demostrando que es el mejor de todos. Pero ya cuando estamos haciendo lo que llamaríamos la combinación de grupos, pues a Ecuador, como lo decía usted, le ha costado mucho trabajo y comenzó enfrentando a los difíciles Brasil y Uruguay, sumando sendas derrotas. Ahora, esta selección Colombia, yo no quiero exagerar, pero quisiera decir que es una selección diferente, porque qué inyección la que le entregó Jorge Cabezas en el lugar de Caraballo a la nómina titular. Se entendió muy bien con el gran capitán Gustavo Puerta, con Miguel Monsalve, con Óscar Cortés, con Alexis Manyoma y dominaron a una Paraguay y uno empieza a ver un poco la diferencia de lo que fue ese 1-1 en la fase de grupos y este 3-0 en el campín y uno ve a una selección Colombia mucho más contundente, mucho más efectiva en el momento de encontrar el arco contrario y esa efectividad la logró precisamente con ese cambio, con el ingreso de Jorge Cabezas a la nómina titular. No vamos a desconocer las cualidades que tiene Ecuador, un equipo físico, un equipo que además le pega muy bien de media distancia. Necesitamos que Luis Marquines tenga la seguridad que mostró frente a Paraguay. Respaldado por un estadio lleno, Andrés, respaldado por ese 3-0 anterior frente a Paraguay, yo creo que ahora sí tenemos un escenario inmejorable para que Colombia sume su segunda victoria y sobre todo esa victoria le asegure uno de los cuatro cupos al campeonato mundial. Ya después se enfrentaría a una selección de Brasil y después a Venezuela con un poco más de tranquilidad en el tema de la tabla de posiciones. Confío, aspiro y espero a que Colombia ojalá repitiera la actuación que tuvo contra Paraguay, pero si no es una actuación tan destacada, que le baste a la selección de Héctor Cárdenas para quedarse con su segunda victoria en este hexagón al final del Campeonato Suramericano Sub-20. Bueno, ya le cuento cuál es la cuota de ese resultado, porque ahora vamos a oír, la estadística apoya mucho su apuesta, la orienta mucho, porque son tendencias históricas del comportamiento de estos dos equipos. Y atención, que estoy viendo, Guillo Díaz Díaz, que Ecuador nos viene ganando en los últimos enfrentamientos directos. Es así, cuénteme qué dice la estadística en su pelota de cristal. Guillo Díaz Díaz, ¿cómo le va? Cordial saludo, Andrés, también cordial saludo para Germán y a todas las personas que se conectan. Bueno, la Selección Colombia ya se ha enfrentado contra la Selección de Ecuador en varias ocasiones, en categoría sub-20. De hecho, los resultados son muy parejos entre ambas selecciones. Un total de 19 partidos, 8 victorias para la Selección Colombia, 5 empates y 6 victorias para la Selección de Ecuador. Pero mucha atención, Andrés, porque llevamos 4 partidos oficiales perdiendo contra los ecuatorianos, 3 de ellos en Campeonatos Sudamericanos Sub-20, 1 el año pasado en los Juegos Sudamericanos. Y es que, a ver, la última vez que perdimos contra ellos fue el año pasado 3 a 2. Después, en Campeonatos Sudamericanos Sub-20, perdimos en la edición de Chile 2019 1-0. En Ecuador 2017 3 a 0. Y en Ecuador 2017 también volvimos a perder en la fase de grupos 4 a 3. La última vez que la Selección Colombia le pudo ganar a Ecuador fue precisamente en el Campeonato Sudamericano de Argentina en el año 2003. En aquella ocasión ganamos 2 a 1. Son 4 derrotas consecutivas, recibiendo bastantes goles contra la Selección ecuatoriana en Campeonatos Oficiales. Entonces yo veo esto muy complicado, muy difícil. Ecuador ha venido mejorando en estas categorías, pero sin embargo hemos visto también la evolución que ha tenido la Selección Colombia precisamente en este Campeonato. Ya hay gol. Se ve una dinámica de juego muchísimo mejor a la que hubo en algunos partidos en los que a lo mejor no entraba la pelota, en los que a lo mejor no se podía concretar las ocasiones que se generaba. Entonces Andrés, yo creo que Colombia va a ganar este partido contra Ecuador y vamos a acabar con esa mala racha que hemos tenido en los Campeonatos Sudamericanos últimamente contra los ecuatorianos. Atención, las cotas están así. Según estos resultados, la victoria de Colombia está pagando 1.76. El empate está en 3.42. Y la victoria de Ecuador, que no comenzó bien en el hexagonal, está en 4.23. Vamos con el siguiente partido. Liga Betplay, Águilas Doradas, que sumó su segundo empate ante el Atlético Nacional, ni más ni menos que Medellín, en el Atanasio Girardot. Ahora espera la visita del Deportes Tolima en Río Negro. Y Águilas Doradas viene jugando muy bien con su nuevo cuerpo técnico. Buen empate para el equipo dorado. Y el Tolima también. Viene bien, Germán. Le ganó a la América y le sacó un punto a Lonce Caldas en Manizales. Así que es un partido de difícil pronóstico. ¿Qué ven la pelota de cristal, Germán Arango? Oye, Andrés, dice usted que le sacó un punto a Lonce Caldas en Manizales y yo recuerdo que estuvo muy cerca de llevarse los tres, si no hubiera sido por esa pena máxima convertida por Dairo Moreno. El comienzo de este Deportes Tolima, Hernán Torres, ha sido interesante. Ya lo decía usted, en el debut frente a la América, una victoria muy apretada también, dos goles por uno. Y esa visita en Manizales a Lonce Caldas con el empate a uno. Ahora, las Águilas de Río Negro sí están teniendo un recambio, por decirlo así, que comienza en su cuerpo técnico. Allí estamos ya destacando mucho, ¿no? La capacidad del señor Alexis Enríquez, como uno de los miembros del cuerpo técnico. Y esta vez van a recibir un Deportes Tolima que, de todas maneras, me meto un poquito en los terrenos de Guillo Díaz porque es que los últimos dos partidos en los que enfrentó a las Águilas Doradas les ganó. O sea, que lleva dos triunfos consecutivos. Y a eso sumemos que las Águilas están con la empatitis. Y no solamente por los dos primeros partidos de este año, sino porque también cerró la temporada pasada con un empate. El Tolima viene bien. No ha perdido en los últimos seis partidos que ha disputado por la Liga Betplay, en los que sumó cuatro victorias y dos empates. Ojo con Jesús Rivas, ¿no? De Águilas Doradas, que tiene bastante efectividad en el gol. Pero lo que yo estoy viendo en este enfrentamiento en Río Negro, mi estimado Andrés, ¿sabe qué es? Un empate. Yo creo que los equipos llegan muy parejos y no me extrañaría que el resultado en Río Negro sea un empate entre Águilas y Deportes Tolima. En el histórico Guillo Díaz Díaz, la ventaja la tienen los de Ibagué. El historial es muy corto, Andrés. Entre estos dos equipos, solamente 29 partidos. La primera vez que se enfrentaron fue precisamente en el año 2011. En aquella ocasión empataron los dos partidos tanto en casa de Águilas, en aquel entonces Itagüí y Taires, y en casa del Deportes Tolima. Pero mucha atención a los partidos que se han jugado entre estos dos equipos en casa de las Águilas Doradas de Río Negro. Quince partidos jugados con las Águilas como locales. Solamente tres victorias para las Águilas, ocho empates y cuatro victorias para el Deportes Tolima. La última vez que el Tolima visitó el Estadio Alberto Grisales se llevó una victoria 2-1 en el campeonato clausura del año pasado. Águilas no le gana como local al Tolima desde el clausura del año 2019. Desde ahí han pasado dos empates y la ya mencionada victoria. Águilas viene de conseguir un empate contra Atlético Nacional y pues viene de tener un muy buen torneo el año pasado. Cosa que pasa en nuestro fútbol es que cuando hay un buen torneo, después el siguiente a lo mejor no es tan bueno como el anterior. Vamos a ver cómo va a estar el equipo de las Águilas Doradas en este presente campeonato, en esta presente Liga Bet Play. Pero yo veo esto muy difícil y no creo que vaya a ser una victoria ni para las Águilas ni para el Deportes Tolima porque el historial arroja muchos empates en casa de las Águilas Doradas en el Estadio Alberto Grisales, por lo cual yo creo que esto va a ser empate entre estos dos equipos. Bueno, entonces, según esos análisis que ustedes nos han dado, les cuento que la victoria de Águilas Doradas de Río Negro está pagando 2-16, el empate está en 3-25 y la victoria del Deportes Tolima 3-70. Lo dicho, parejísimo, pronóstico dificilísimo, muy fregado. Pero bueno, aquí les damos un pochitico más de claridad en este podcast que se llama La Pelota de Cristal. Lo patrocina Bet Play. Y antes de ir con el último partido que es internacional, atención porque estamos en una promoción bien interesante. Se trata de Sanapuestín. Recarga y apuesta desde 5 mil pesos y recibe una apuesta gratis por 5 mil pesos. Además, participas en el sorteo de bonos en tiendas deportivas hasta por 2 millones de pesos. Solo 140 ganadores. Esta promoción va hasta el 28 de febrero. Tercer y último partido que analizamos en su podcast La Pelota de Cristal Mundial de Clubes de la FIFA se está jugando en Casablanca, Marruecos. Llegamos a la semifinal entre el Al-Hilal de Arabia Saudita y el Flamengo de Brasil. Ustedes dirán, bueno, ¿qué hace un equipo de Arabia Saudita? No está el de Marruecos. Es que el de Arabia acabó con el sueño del anfitrión. El Ouidat de Casablanca. Empataron 1-1, fueron a la prórroga, penalti. Bueno, eso les va a hablar Germán Arango más adelante. Este equipo Al-Hilal, Germán, lo dirige Ramón el Pelado Díaz. Ni más ni menos. De paso por River Plate durante mucho tiempo. Y estoy viendo también a Gustavo Cuellar, a André Carrillo. En fin, es un equipo que tiene buenos jugadores. Y le hizo un ejercicio de supervivencia en Rabat, no más. En Marruecos, con toda la tribuna en contra, al equipo del Ouidat. Y pasó a la semifinal. Claro que ahora se enfrenta a Flamengo de Brasil, que perdió la Supercopa con Palmeiras, pero está de líder en el campeonato carioca de su país. Con un escándalo ahí de por medio, usted me va a contar con Arturo el Team Vidal. Cuénteme, ¿qué está viendo la pelota de cristal, Germán Arango? Pues bueno, ya que usted me menciona a Arturo Vidal, listo, comienzo con el escándalo. Pero pues en un instant live dijo, si Colo Colo quiere jugar la Libertadores, que vengan a buscarme pronto y nos vamos. Pues tremendo, le cayó muy mal eso a la gente del Flamengo. Equipo con el que tiene contrato hasta el final de la temporada. Y todo porque no le gustó a Arturo Vidal que no fuera titular en el partido frente al Boavista. Incluso por allá tiró una botella y se sacó un guayo y lo lanzó al banco en el entrenamiento previo a ese partido frente al equipo Boavista por el Brasileiro. Pero bueno, salgámonos del escándalo de Arturo Vidal y metámonos con este duelo que yo creo, Andrés, de entrada, que va a repetir lo que pasó en aquel 16 de diciembre de 2019 cuando también por el Mundial de Clubes Flamengo derrotó 3-1 al Gila. Ya lo decía usted, Al Gila sacó al anfetión, al Widad, de Marruecos, pero lo hizo mediante ejecuciones desde el punto penalti después de empatar a un gol. 5-3 quedó esa serie. Y pues yo creo que aquí Flamengo va a sacar nuevamente la casta con jugadores tan importantes, tan veteranos y tan expertos en compromisos internacionales como el zaguero central David Luiz, como el uruguayo de Arrascaeta, que es un gran conductor, y como Gabigol, el hombre de los goles. Bien lo dice usted, en el Hal Gila vamos a tener a Gustavo Cuellar, el colombiano, pero yo creo que sería una gran sorpresa, tremenda sorpresa, que Flamengo no se impusiera sobre el equipo del pelado Ramón Díaz. Así es que yo creo que los dirigidos por Víctor Pereira tienen que clasificar a la final de este Mundial de Clubes, que por lo general, a pesar de la participación de varios equipos, siempre termina, o casi siempre termina, enfrentando en la final al campeón de Europa con el campeón de Sudamérica. Entonces, para mí, es victoria y clasificación del Flamengo. Bueno, está bueno ese pronóstico, Germán. Ya le cuento cuál es la cota. Por ahora, solo veo un partido entre estos dos equipos en el histórico. No sé si estoy en lo cierto. Guillo Díaz Díaz, confírmeme cómo están estos dos equipos, cómo llegan, cuál es la tendencia numérica en la data. Ya se han enfrentado estos dos equipos, Andrés, en el Mundial de Clubes, precisamente en la edición del 2019. Tengo que decirle que Al-Gilal es el único equipo de la conferencia asiática que se ha enfrentado contra Flamengo. De hecho, Flamengo ha jugado partidos contra equipos europeos, contra equipos, obviamente, de Sudamérica, de Centroamérica, pero jamás ha jugado un partido, por ejemplo, contra equipos de Oceanía, ni tampoco contra equipos de África. Este es el único partido que ha jugado contra algún equipo de Asia, y es precisamente Al-Gilal. En esta ocasión le va a tocar repetir el rival de la conferencia asiática que ya enfrentó en el año 2019. Y en aquella ocasión, también en semifinales, el Flamengo logró vencer a este equipo con un resultado de 3 a 1. Yo creo que en esta ocasión no va a ser tan fácil una victoria para el Flamengo porque el fútbol árabe ha venido mejorando mucho y ha venido tratando de igualar un poco las cosas con el fútbol del resto del mundo. En aquella ocasión, ese 3-1, pues, terminó con anotaciones. Una en propia puerta de Alí Boulayí. Y anotaron también para Flamengo Bruno Enrique y Jordián de Arrascaeta. Descontó para el Al-Gilal Salem Dauzari. Yo creo que esto va a estar más parejo entre estos dos equipos por la inversión que viene haciendo el fútbol árabe para poder competir en el escenario internacional. Yo creo que este es uno de los escaparates que va a tener este equipo para poder darse a mostrar y no va a perder la oportunidad de poder conseguir un buen resultado contra Flamengo en este Mundial de Clubes. Sin embargo, yo creo que aún así, a pesar de que yo pronostico un partido muy parejo, yo creo que esto va a ser victoria de Flamengo. Victoria de Flamengo, y me atrevo a decir que victoria de Flamengo por la mínima diferencia. La victoria de Flamengo, el Mengao, paga 1.37, Guillo. 4.90 el empate en 90 minutos. Podrían irse a penaltis porque hay que definir un finalista. Y la victoria del Al-Hilal. Atención a esta cuota. Ya sorprendió al equipo local en su casa, en Marruecos. ¿Podría repetir ante Flamengo? ¿Quién sabe? Vamos a ver. 7.35. Flamengo viene un viaje largo, ¿no? Ya los otros ya están ahí adaptados al campo, al terreno y a las condiciones climáticas. Al-Hilal. Está en 7.35 la cuota. Atención a esa cuota. Es nuestro recomendado aquí en este podcast. Se llama La Pelota de Cristal. Es el podcast oficial de Betplay. Llevamos casi cuatro años orientando a los apostadores Betplay y haciéndolos millonarios que ganen mucho dinero yendo todas estas estadísticas y análisis que realizan Germán Arango, gran periodista deportivo. Quillo Díaz Díaz, el mejor de todos en las estadísticas. Samuel Giraldo en el sonido. Yo soy Andrés Nieto Molina. En la presentación del podcast La Pelota de Cristal de Betplay y apuéstala a tu pasión. Muchas gracias.